Cada uno vivimos nuestra realidad, nos fijamos en las cosas que nos preocupan cada día y a veces cometemos errores que nos pueden perjudicar gravemente sin ser conscientes de ello. Para conocer esas otras realidades, para ayudar a los afectados y para evitar un cambio innecesario en nuestras vidas, existen jornadas como hoy. Se está conmemorando el Día Mundial del Sida, esa enfermedad que golpeó a una generación y que nos parece muy lejana y que resulta extinta, pero no es así. Este día nos sirve para recordar que no bajemos la guardia. El miedo pasó, sí, pero los prejuicios continúan y es un reto que hoy seguimos enfrentándonos. En África resulta un problema tremendo, aquí también lo es. Es un problema de salud pública, es un problema de salud sexual de la población y queremos que la gente simplemente tenga información, se informe, tenga claro cuáles son las prácticas de riesgo y en el caso de que las haya tenido, que es bastante probable, se haga la prueba cuanto antes. Este es el mensaje. Como están, es 1 de diciembre, cambiamos de mes y hoy es un día triste para esta casa. Ha fallecido el padre del jefe de redacción de Álvaro Lantada, quien fue además alcalde de Lantadilla. Desde aquí nuestro más sincero pésame. En la actualidad hemos conocido el borrador de los presupuestos con los que cuenta la Diputación Provincial de cara a 2017. Lo vemos en titulares. 65, perdón, con 5 millones de euros, un 0,84% menos que en este ejercicio. Los 500.000 euros menos con los que va a contar la institución son consecuencia de la reducción del tipo en el impuesto de actividades económicas y porque desaparece una subvención de la Junta. El equipo de gobierno define las cuentas como realistas. Valencia es pionera en contar con un sistema denominado Carsarien. Se trata de compartir coche eléctrico para los desplazamientos. Surge de la colaboración público-privada. Les contamos luego los impulsores. La Fundación San Cebrián ha presentado una renovada Carta de Derechos y Deberes de las Personas con Discapacidad y hoy la ha presentado en Sociedad. Se han editado 200 ejemplares que se van a distribuir por distintos centros y servicios de la entidad. En el tiempo para el deporte miraremos a la segunda división B porque vuelve a haber jornada este fin de semana y el Deportivo Palencia tiene por delante otro de esos partidos en los que es casi obligatorio sumar para terminar de salir de los puestos de descenso. Toca enfrentarse al caudal de Mieres con buenas sensaciones tras la victoria ante el Arandina. Escucharemos a Óscar de Paula que valora el estado de su plantilla tras las numerosas bajas, entre ellas los cuatro partidos que le han caído a Pelayo. Baja el presupuesto de la Diputación Provincial de cara al próximo ejercicio. El borrador de presupuestos contempla un montante económico de 65,5 millones, lo que supone un descenso del 0,84% respecto al año anterior. Este año, en 2016, la Diputación ha contado con un total de 66 millones de euros, por lo que las cuentas de 2017 van a disponer de medio millón de euros menos. Un descenso justificado y que tiene relación con la rebaja al 12,5% aplicada en el impuesto de actividades económicas. La institución provincial va a percibir 200.000 euros menos. El resto está relacionado con la desaparición de una subvención de la Junta de Castilla y León. Definen el borrador de presupuestos de 2017 como realista y prudente a la hora de contabilizar los ingresos. Por eso se reduce un 0,84%. Baja por lo que son las aportaciones del Estado y por una partida que teníamos de subvenciones de la Junta de un programa que ha desaparecido también. El IAE que pagan las empresas del recargo provincial se rebajará en el 12,5%. No es un problema de que baje porque se va a invertir menos, etcétera, sino que el año pasado se incorporaron partidas que estaban previstas en años anteriores y este año lo que hemos hecho es hacer un presupuesto de ingresos absolutamente realista. De los 65,5 millones de euros presupuestados, el 33% se destinará a la inversión de infraestructuras y servicios municipales con un montante total de 21,5 millones de euros. Destacan los 7,95 millones que se van a destinar a la convocatoria de planes provinciales. También sube un 16,75% la partida para protección civil y extinción de incendios. El siguiente área que se lleva más dinero es servicios sociales con 18,2 millones de euros. Un presupuesto para las personas en que casi el 28% del importe de ese presupuesto, de ese crédito va a servicios sociales con un incremento del gasto en acción social. Cultura y deporte supera los 6,5 millones de euros y destaca la partida de 221.000 euros para modernizar el Museo de la Olmeda en Saldaña. 8,43 millones irán a promoción económica. Como novedad en este área destaca el plan de captación de empresas para ocupar los polígonos. En general el presupuesto persigue el desarrollo socioeconómico y demográfico de la provincia. Con el objetivo general de fijar población y garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. La presidenta de la Diputación se va a reunir con el resto de grupos para valorar sus aportaciones. El objetivo es celebrar el Pleno de Presupuestos el 22 de diciembre. En la institución provincial Nos Quedamos, Ciudadanos ha calificado de acertada la decisión de la Diputación de celebrar hoy en un mismo día nueve comisiones. El portavoz provincial de la formación naranja aplaude que se optimice el tiempo. Recuerda que diputados, los diputados tienen que abandonar sus trabajos o sus alcaldías para desplazarse a la capital a participar de esas reuniones. Además señala muchos viven en la zona norte y recorren unos 100 kilómetros para 10 minutos de reunión. Hoy ha pasado por Comisión de Medio Ambiente las bases del concurso para la reforma del Parque de Jardinillos. Se va a convocar un concurso de ideas con la intención de sacar a este espacio del abandono que ha sufrido durante los últimos años, según opinan desde el equipo de gobierno. El presupuesto para la ejecución es de un máximo de 1,8 millones. Y les contamos ahora que Valencia es la primera capital española en contar con un sistema de car sharing público-privado. Es decir, un sistema de coche compartido con el vehículo eléctrico MOC como protagonista que ha puesto en marcha la empresa. Respiro en colaboración con Renault, Empar y el propio ayuntamiento. Ahondando en las políticas, Smart City Valencia cuenta con un nuevo sistema de uso de coches compartidos. El ayuntamiento busca de esta manera promover la movilidad sostenible, ofreciendo además a los visitantes una forma diferente de conocer la ciudad a través de coches eléctricos. Son tres vehículos eléctricos que van a tener a disposición los vecinos de Palencia y todos los que nos visiten para poder circular en toda la ciudad, disponiendo de dos puntos para recogida y para entrega, que son este que estamos hoy visitando en la estación y en la Plaza San Lázaro. Primer ejemplo en España de un car sharing público-privado. Estos vehículos cuya reserva puede realizarse a través de una APP están completamente equipados e incluyen los gastos de combustible y seguro. En uso real, y depende de las condiciones de conducción, de tráfico, de peso, de temperatura, etc., se puede estar moviendo entre 125 y 170 kilómetros reales, que es una autonomía, yo creo que es suficiente para la mayoría de los ciudadanos que vaya a usar este coche. Además de los visitantes, podrán utilizarlo aquellos palentinos que apuesten por el uso compartido con sus ventajas económicas. Nuestros usuarios ahorran de media 2.200 euros al año frente al coche privado porque no necesitan este coche todos los días. El precio de utilización de este modelo es de 3,50 euros la hora y 37 el día completo. La Fundación San Cebrián ha presentado una renovada Carta de Derechos y Deberes de las Personas con Discapacidad. Se trata de un documento que incluye un total de 22 derechos relacionados con sus correspondientes deberes. Los textos están adaptados a una lectura fácil y, con una novedad, la incorporación de los deberes para mejorar su vida y la de los demás. Se han editado un total de 200 ejemplares que se van a distribuir en los distintos centros y servicios de la entidad. Para una mejor comprensión, se ha grabado un vídeo en el que han participado representantes de distintos colectivos de la sociedad palentina. Nos ha llevado un año de elaboración. En ella han participado 50 personas de diferentes equipos de trabajo de la Fundación. Nuestro objetivo es que la gente conozca los derechos y deberes de las personas con discapacidad. Para que en el día a día estos derechos no se vulneren, que todavía, desgraciadamente, sigue pasando. Y otros asuntos que nos deja el día. A días de celebraciones de la Navidad, Asaja pide a las administraciones que se refuerce el control para evitar que el cordero importado se venda como lechazo de nuestra comunidad. Critican que las etiquetas dan lugar a confusión, ya que mezclan el lugar de origen con el de sacrificio. Recuerdan que la calidad es mayor en el caso del cordero de Castilla y León. Como les decíamos al inicio, hoy 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del Sida y queremos profundizar sobre la situación de esta enfermedad en Palencia. Comenzamos por los datos, por las cifras que nos deja esta enfermedad. Según hemos conocido, tras la reunión de la Comisión Territorial del Sida en Palencia, en lo que llevamos de 2016, se ha notificado un caso de Sida y dos nuevas infecciones del VIH. Desde el año 1982 hasta junio de 2016 se han registrado en la provincia 301 casos. El 80% son varones y del grupo de edad más afectado es el de 30 a 44 años. Y en los últimos años existe una tendencia decreciente en el número de casos de Sida. Bajo el lema, hablemos de sexo, hablemos de prevención, se ha conmemorado en la capital este día. Ha sido en la Plaza Mayor, donde miembros del Comité Antisida han leído un manifiesto en el que han recordado la importancia de la prevención y la necesidad de más apoyo. Este acto también se ha convertido en un homenaje para todas aquellas personas que han fallecido víctimas del VIH. Es un problema de salud pública, es un problema de salud sexual de la población y queremos que la gente simplemente tenga información, se informe, tenga claro cuáles son las prácticas de riesgo y en el caso de que las haya tenido, que es bastante probable, se haga la prueba cuanto antes. Ricardo Sánchez expone en la Fundación Díaz Caneja una recopilación de sus obras a lo largo de más de 40 años como pintor. Bajo el título, Realidades transfiguradas muestran la evolución de este artista del realismo que ha recibido numerosos premios y cuya temática va desde bodegones y retratos hasta paisajes oníricos o estaciones de tren. Probablemente su serie más reconocible después de los deportes. Tenemos por delante en este tiempo para el deporte mucho fútbol y mucho baloncesto pero comenzamos hablando de no muy buenas noticias porque el apartado de sanciones esta semana es amplio. Día de sanciones y duras para los palentinos. El juez único entendió que Iván Pelayo agredió a un rival por lo que le sancionó con cuatro partidos. Se acabó el año para el capitán Morado. Murillo y Durantes lo fueron con un partido por doble amarilla y acumulación de tarjetas. A estas bajas ante el caudal de Mieres se unen las de los lesionados Ibón Gutiérrez y Héctor Sánchez por lo que Óscar de Paula solo podrá contar con 16 jugadores. El preparador físico Hugo Arroyo fue sancionado también con dos partidos. Salió caro el triunfo en Aranda. El Villamuriel fue sancionado con 300 euros por lanzamiento de balones al terreno de juego en la recta final del partido ante la Cebrereña siendo además apercibido de clausura de su terreno de juego si se vuelven a repetir los hechos. Cuatro jugadores fueron también sancionados con un partido. Tato, Héctor, Chema y Jesús. Este último provocó la tarjeta. Está lesionado, fue citado y buscó la quinta para hacer coincidir la suspensión con su periodo de recuperación. Pero en lo estrictamente deportivo, en lo estrictamente futbolístico nos centramos en el Deportivo Palencia para escuchar a Óscar de Paula de cara a este próximo partido que tienen ante el caudal de Mieres. Segunda victoria consecutiva del Deportivo Palencia ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Los morados viven su mejor momento de la temporada y podrían abandonar por primera vez los puestos de descenso. Para de Paula quedan sensaciones positivas del encuentro en Aranda. En cuanto a juego no fue nuestro mejor partido pero en efectividad sí fue un partido destacable y hicimos muchas ocasiones de gol que no aprovechamos y bueno, concedimos alguna porque también arriesgamos algo. El técnico morado no quiere entrar al trapo de las duras declaraciones del entrenador Arandino que infravaloraba el juego de los deportivistas. No comparto esa opinión, la respeto pero no la comparto y creo que competimos bien, no hicimos nuestro mejor partido porque el campo no lo permitía, no se podía jugar. Ellos partían con ventaja porque están acostumbrados a tener ese tipo de campo así. De hecho, todos los vídeos que vi, el campo estaba así. El domingo llega al caudal al que todavía no tiene muy estudiado pero sí cuenta con las primeras referencias. Es otro rival de los que en principio pelean también por nuestros mismos objetivos. Estoy en proceso de estudio y tiene muy buenos jugadores, es lo que te puedo decir, gente con renombre y que hay que tener cuidado. Aunque tiene muchas bajas como nosotros para el domingo. El técnico tendrá que recomponer el equipo, especialmente la medular, dado que en esta zona tiene tres ausencias, Durante, Pelayo e Ivón. Y terminamos hablando de fútbol de primera división del clásico del Barcelona-Real Madrid que se va a disputar este fin de semana pero lo hacemos con los chicos del Quesos Cerrato porque a ellos también les gusta el fútbol. Hay pique entre la plantilla, aunque solo hay uno del Real Madrid, entre los jugadores, Gabas Maldunas está en minoría. Escuchamos a Josep Pérez. Llegabas Maldunas que hacen una porra de cara al Clásico. La mayoría somos del Barça, luego está Gabas y está ahí él solo, el pobre. A mí me gusta mucho el fútbol, soy de un equipo, no como Gabas que es de seis. No, es que es una broma, pero a mí... Cada día es de uno. A mí me gusta, el equipo que más me gusta es Borussia, de Dortmund. Yo soy de Madrid y, bueno, yo creo que va a ganar Madrid. No, no hay pique. Está claro que el Barça es mejor y lo tenemos asimilado y no hay ningún problema. Como vamos a ganar este partido, vamos a estar nueve puntos arriba ya y casi sacamos la liga ya. 3-1. Dos de Messi, uno de Suárez y gol de Varane, de córner. De Varane, de córner. Que a lo mejor ni fuera. Uno-dos a Madrid y va a marcar Messi primero y después Cristiano y Lucas Vásquez. Tierra de Sabor. Antes de que se celebre ese clásico hay partido porque mañana hay partido en el pabellón Marta Domínguez. Se lo recordamos en a las 9 visita al Quesos de Rato Araberri. Mañana amaneceremos con el cielo cubierto. Lo vemos con detalle como siempre recorriendo el mapa meteorológico de la provincia. La previsión meteorológica de cara al fin de semana presenta cielos nubosos al principio del día disminuyendo a poco nubosos excepto en la meseta donde es probable que haya nubes bajas y nieblas. En la montaña Palentina desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campo las temperaturas mínimas rondarán el grado en positivo mientras que las máximas podrían alcanzar hasta 12 en algunas localidades como ocurrirá precisamente en la Villa Galletera. A medida que descendemos siguiendo el curso del río Pisuerga se incrementan eso sí muy ligeramente estos valores mínimas en torno a 2 grados en municipios como Sorno o Fromista máximas que difícilmente podrán superar los 11. Así ocurrirá también en la comarca de Tierra de Campos. En la capital y los municipios del Alfot las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 12 grados centígrados aunque en algunas localidades ya en la comarca de Cerrato las mínimas podrían ser algo más bajas en torno a 2 grados centígrados como ocurrirá también en las localidades situadas más al sur de la provincia como Vente de Baños dueñas o Cebico de la Torre. Habrá heladas débiles especialmente en zonas altas y soplarán vientos flojos variables también en la zona situada más al oeste de la provincia desde Ampudia hasta Villada con temperaturas oscilando entre 2 y 10 grados centígrados. Unos valores muy similares a los que se registrarán más al norte ya en la comarca de La Vega de nuevo oscilando entre 2 y 10 grados centígrados. Y en las próximas jornadas se mantiene esta tendencia aunque eso sí a partir de la próxima semana podrían comenzar a incrementarse ligeramente las temperaturas mínimas y aparecer chubascos a lo largo de toda la provincia. Plastistoria cuenta con nuevas piezas son representaciones del Canal de Castilla y de la Calle Mayor de Palencia. La exposición ubicada en el Castillo de Fuentes de Valdepero dispone ya de una docena de escenas que de forma didáctica explica diferentes épocas de la historia de Palencia a base de plastilina. La Diputación Provincial pone a disposición de los visitantes dos embarcaciones en el Canal de Castilla para que conozcan todo lo que ofrece esta obra de la ingeniería hidráulica. Los viajes parten de los puertos ubicados en Villa Umbrales y Herrera de Pisuerga se recomienda reservar. El otoño es temporada de setas y la Diputación quiere promover la cultura micológica apoyando iniciativas como el Busca Setas o las jornadas gastronómicas de las setas de la montaña palentina. La institución impulsa además la truficultura como oportunidad de futuro para la provincia y apoya a las asociaciones micológicas que desarrollan actividades como charlas educativas o los lunes micológicos. La Fundación Díaz Caneja acoge hasta el 8 de enero la exposición Realidades Transfiguradas, un recorrido por la trayectoria artística del pintor abulense Ricardo Sánchez. Su pincelada tranquila acerca al espectador un realismo pictórico condicionado por la visión personal de este autor ampliamente reconocido. Iba para piloto pero un problema en la vista la alejó de los mandos y le acercó a los pinceles. Por circunstancias físicas de la visión que tenía problemas en los ojos no pude serlo. Entonces inicié la pintura por un amigo mío iba a pintar con él al campo y me empezó a gustar luego la Escuela de Artes de Ávila empecé a trabajar le hice la carrera en Sevilla y terminé en Madrid. Ricardo Sánchez es un pintor realista con un punto de vista único que le lleva a plasmar realidades transfiguradas en sus lienzos. Una colección de distintas series realistas o sea realidades mías y yo las transfiguro las cambio un poquito de sentido las transformo para expresarme con otras connotaciones y por así decirlo plásticamente con otro sentido al de la realidad y por eso las llamo realidades transfiguradas. A lo largo de su larga trayectoria diferentes temas han protagonizado sus cuadros desde retratos y bodegones hasta paisajes o estructuras oníricas aunque entre sus obras más reconocibles se encuentran estaciones de tren de todo el mundo. La serie la inicié cuando era estudiante en Sevilla de Bellas Artes hace ya más de 40 años. Es un tema universal es un tema que me sorprende porque aparte de gustar mucho está muy enrealizado en el ser humano. El óleo es la base de su arte aunque también coquetea con la grisalla aplicada en una búsqueda de nuevas formas de expresar una particular visión del mundo con la que ha cosechado premios como el de la Fundación Villalar o el de la Fundación Díaz-Caneja donde expone hasta el próximo 8 de enero. Pues así con esta propuesta cultural les decimos adiós hasta mañana ya saben que la información vuelve a la 8 a partir de las 2 de la tarde. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!